¡Qué pedo, mijo! Seguimos aquí en el Fórmula 1, y ahora estamos en el Gran Premio de Parain, que está... está chido porque es como de noche, y... Ahorita en las calificaciones, no, mami, me salí como cuatro veces de la pista, aún así pude calificar en primero, como siempre. Ahora lo que la reta ya no me está gustando es que siempre es lo mismo, o sea, yo creo que en primero, en segundo queda el negro, y en tercero queda el VT. O sea, no hay como... como que uno se mueva, ¿no? Por ejemplo, este bolínico Rosberg, quién sabe a ver cómo va esta... esta carrera. Bien, vamos con esos neumáticos chidos. Entonces esto como que no me está gustando, también se está viendo que... Se le puede aumentar la dificultad a los... a los autos de la... de la computadora, para que sean más pros, pero... Si le subo ahí, este... también sube la dificultad de... de manejo para mí, entonces... Está muy cabrón, la neta. Ah, qué bonita está esta pista. Entonces lo que no me ha gustado ahorita es... Bueno, en todas las calificaciones siempre califica... Luis Hamilton en segundo. Siempre, o sea, no le puede pasar así nada. Como es el campeón de esta temporada... Pues yo creo que lo pusieron así como... No, que ese güey siempre esté en segundo. Y supongo que si tú no calificas en primero, él califica en primero, ¿no? Y no lo sacas. Ok, no va a llover. Está bien, perfecto. Entonces estaba viendo... Que tal vez... Si lo choco y lo saco de la pista... El güey tendría que... O sea, no quedaría en segundo, ¿no? Pero... Hice un intento en una... Carrera... Normal, o sea, en una quick race... De sacarlo al güey... En esa carrera se supone que teníamos que entrar a pits... Como en las... En las 7, 8. En la vuelta 7, 8. Entonces yo entro en las 7. Y el güey no entra, ¿no? Y yo así de... ¿Qué pedo? Ok, entonces va a entrar en la otra. Y veo que todos empiezan a entrar. Entran todos. Y él no entra. O sea, se sigue. Sí, pues qué pedo. Este güey nunca entró a pits, ¿no? Entonces la regresé. O sea, reinicié la carrera. Y me le... Me le fui este... Lo fui esperando, lo fui esperando. Y le rompí el ala. El... El spoiler delantero. Ay, cabrón. Entonces cuando te rompen el spoiler delantero, luego luego te dicen... Güey, tienes que ir a pits porque pues lo tienes roto y necesitamos cambiarlo, ¿no? Ah, pues el güey tampoco entró. O sea, como iba primero, el güey no entró. Y entonces yo me quedé así como de... Pues qué pedo, ¿no? Entonces fue cuando me di cuenta de que... Obviamente todo está hecho para que el güey siempre sea el segundo. O sea, como que así está diseñado el juego, ¿no? Entonces dije, bueno... Ok, vamos... Voy a tratar de sacarlo... O sea, de la carrera, ¿no? Entonces lo saco. Cuando tú te embarras rápido... Te dicen, no, pues ya el coche ya no puede andar. Ya valiste verga. Bueno, lo saco así súper rápido. Y el güey... Entra otra vez a la carrera. Se va a los pits y sale con un carro nuevo. Es una mamada. O sea, eso no lo pude grabar porque... Estaba... Pues viendo ese pedo y pues... No lo... Ya no se me ocurrió grabarlo, ¿no? A ver si... Luego puedo hacer eso de grabarlo para enseñarles... O sea, que si no es una pinche mamada, ¿no? O sea, debería ser, no sé, que... O sea, sí, el güey... Es verga y así, pero pues no debería de poderlo tan verga. Lo que no he probado es que sí, 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 con los otros... Corredores también hace lo mismo. Entonces voy a tratar de ver si... Si aplicándose la otro güey... Pues también se mete a pits y... Ya sale con un carro nuevo, ¿no? Lo que sí se me hizo una mamada fue eso de que no entrara a pits, ¿no? Pero bueno, pues así está hecho el juego. ¿Cuál es una pinche? ¡Verga! Pues en esta, en la calificación... Aquí, bueno, vamos a pasar una serie como de... Curvas rápidas. Es como una S. No mames, me fui... O sea, me fui recto. O sea, nunca pude encontrarle el pedo a la... La curva. Lo tuve que hacer como 50 veces. Muchas gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué dijo? Chale, no escuché Por andar concentrado, bueno Este... Ah, otra cosa que Les iba a decir Es este... Eso de... Ah, es aquí, mira O sea, me fui por ahí por lo azul Todo pendejo Verga, no le entendía bien A la madre esta Y después, el güey del radio Me tuvo que decir qué pedo, porque siempre me salía En el mismo lugar Este... Lo de... Ah, está cabrón Ah, lo de esto, sí que estoy viendo ese pedo De subirle la dificultad Porque No me está gustando eso de ir solo O sea, está más chido así como que Ir peleando la posición, así Entonces jugué una Sin Sin asistencias de nada Ahorita traía asistencia de que trae los frenos ABS Y control de tracción No sé qué tanto Pero le quité todo Y no, mames, no se puede conducer No se puede manejar Necesitas un... No sé si un volante con pedales O algo así Pero no se puede manejar con teclado O sea, le aceleras tantito Y haces un trompo O si sales en una... Digamos... Como... Estás en una recta Y... Le aceleras Y luego entras a la curva Le frenas tantito Y te vas de lado Entonces tengo que ver Conseguir un volante Porque estaría chido Juegarlo así Sin nada de asistencia Es como se supone que lo Que van Ellos, ¿no? Ok, 75% de combustible Y este... Voy a ver si consigo uno También algo que no está tan chido Es que no hay accidentes nunca O sea, si tú no te accidentas con alguien No hay accidentes Ay, cabrón ¡Bien! 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 Luego no sé por qué tampoco No... No activan el DRS No sé si es porque vas en primero Y no lo puedes activar o... No, pero la otra vez Si lo pude activar en la calificación Traía coches al frente Igual y solo si traes coches al frente, no sé Ya se siente como pierde la tracción en las llantas Ahí está chido este circuito Ay, cabrón, no me lo pasé de verga Es la primera vez que lo vi Creo que fue en el 2014 Sí, creo que en el 2014 no mames Sí me quedé así de... Ay, güey Normalmente pues todo solo en la tarde, ¿no? Pero esto como que le cambia así todo el pedo De que es en la noche y la iluminación es artificial ¿Qué dijo? Ya ni escuché Bueno, algo, ¿no? Pit this lap Ok, pit this lap Ah, la entrada está bien culera aquí Pero ahí todo... Ahí entraron Se fue un güey Ahorita voy a decir quién es Ahorita voy a decir quién es Betel Raikkonen y Betel Fueron los que no entraron Entraron Entraron... Luis Hamilton Y Nico Rosberg Se supone Según mis cálculos Entonces ahora Estos güeyes Deben de hacer una... Vale verga Que mi motor ya está valiendo Valiendo verga Bueno ya ¿Cuánto me sacan? Me voy a sacar un chingo Este... Ellos se supone que deberían de hacer parada En esta vuelta A ver si no salen con su mamá De que no hacen Lo traigo bien pegado al Niga Al Niga Fernando Digo Luis Hamilton 11 segundos Me sacan Verga Ay ni siquiera viene Adelante de mí Digo atrás de mí No viene el negro Viene el Verstappen Ok si entraron a PIX Si no salieron con su mamada Ah pero ahorita Milagrosamente Luis Hamilton Va a estar en segundo Mira ya está en tercero Así milagrosamente Es muy chido está este circuito eh La neta Oh mamá me está allá Fuertan unos chingones Fuertan Silverstone Montecarlo Que tienen como mucha tradición Ahí dice que es una DRS y no lo puede activar El Kimi Raikkonen sigue en el segundo lugar Pero ya la va a alcanzar Luis Ya 0.97 décimas Digo centésimas Nada me pasé de verga No me pasé Ya se fue la peor vuelta que he dado en toda la vida Ah mira ya lo pasó Sí milagrosamente Ah son mamadas Si les acabo un cachotototototote Estaba jugando también el Need for Speed Sí milagrosamente Pero tiene mucha música Y no lo puedo subir Porque es pinche copyright ¿No? Está chido también Y ese sí está más competitivo La neta Ay wey Estas ya son llantas blancas No son unas llantas amarillas No son de luz No son de luz Y no son de luz No son de luz Bueno, vamos Qué culero Estuvo el pinche final, estuvo Bien bueno Pero pobrecito Lo sacaron de la pista en última vuelta No vamos No vamos Vuelta 11 4 más Ok, va perdiendo un segundo el negro No Corre más rápido Parece que un cachototototototote No creo No No 40% 17 segundos Ya le sacó 2 segundos A Kimi Raikon Milagrosamente Mucho juego Es que no debería ser así O sea Se me retuerce el ano De Pinche coraje Ay, cabrón Es que no debería ser así 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 ¡Gracias! Y se supone que debería poder activar el DR si no puedo Y luego aquí también ¡Qué triste! Podría ir más rápido Me pasé de frenos ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Espera, casi me mato ¡No mames! Cuatro segundos ya le va sacando Está bien, pero que sea otro O sea, no que siempre sea ese güey ¡No! ¿Sas vueltas más? No mames, me pasé de verga Ya no agarra nada estas llantas Ya voy a hacerle sacar la vuelta a un güey Veinte segundos Ajá y en último siempre queda El mismo güey también El mismo güey de siempre El mismo güey de siempre Tres banderas sur, carnal Déjame pasar Tres banderas sur, carnal Déjame pasar Un pinche cerdo Vientos 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 Muy bien Bueno, estamos en otra carrera Vientos